Pensemos que ninguno de los derechos humanos podría subsistir sin la simetría de los deberes que les corresponden. José Saramago El paciente tiene derecho a saber que está enfermo. No podemos dejar de investigar la enfermedad basados en la posibilidad o no de acceso a tratamiento. Prospectiva del Mundo, México 2015. En esta ocasión, Mesa Redonda, Salud Integral, Epidemias y Nuevos Medicamentos. Lunes, 12 horas.